Hola, muy buenas tardes, feliz domingo. Me voy a inspirar tocando un poquillo Animal Crossing. Y bueno, ya me estoy comprando buenas cosas y ya está muy bien. Sí, se ve un poquillo. Estoy en el ayuntamiento y en el museo de... Y bueno, me estoy hecha alguna avisación en el museo. Y bueno, ya sé que hablo de Animal Crossing, que me tendría que hacer un canal de videojuegos. Pero al tener este, ya tengo pocos seguidores, pero al tener este no me podría hacer un canal de videojuegos. O sea, en el ojo tengo pocos seguidores, como aquí. Y por eso de abajo me juego algunos juegos en mi canal, porque no me explico. Y bueno, se ve un poco. Esta es mi queca de paraíso. Y bueno, pues jugando un poquillo Animal Crossing, me he venido aquí, porque es el único sitio que se ve viendo en la casa. Ya mi perrita empieza a comer, menos mal. Y estaba viendo un poco los bafes. Pero bueno, al terminaré de verlo. Y por eso me ha apetecido bajar un video y a ver cuánto lo ven. No solo con verlo, sino también hay que darle el like. Ya sé, parece ser que hace un buen tiempo aquí en Granada. Y bueno, me hubiera gustado salir también un poco a la calle, porque hace un buen tiempo. Y bueno, el lunes en los juegos voy a comer a casa de mi hermano, así como mejor, porque es fiesta, es día el trabajador. Y bueno, pues voy a seguir jugando un poquito Animal Crossing. Aquí, se ve muy bien, aunque de ahora está un poco... En verdad no soy café. En verdad no hablo tan mal, claro. Eso ahora hace la calidad del video, como lo estoy haciendo en el móvil. No tengo capturadora, esas máquinas tan buenas que tienen algunos youtubers que se ven. Yo lo tengo que hacer en el móvil. A ver si no es un poco... A ver si no es un poco en el pueblo. Me disfruta... Bueno, si no estáis suscritos, dadle un like y un dedito arriba. Adiós. Adiós.